Bueno, como de costumbre miente, ¿no? Lo único que le preocupa es aferrarse al cargo y la seguridad del país, le importa un comino. Ahora nos vamos a ir rápidamente en un enlace telefónico con Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular. Bienvenido, congresista Rospigliosi, a Exitosa. Hola, Karina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido recientemente como congresista, porque ya lo habíamos tenido antes, bienvenido como congresista. Así es, así es. Muchas gracias por estar aquí. Primero quiero que me dé su opinión sobre lo que nos acaba de decir Moisés Ávila desde los Estados Unidos, que hay una reunión ahora con los CEOs de diferentes empresas muy importantes de Estados Unidos y el nombre de Dina Boluarte estaba en la agenda y ahora ya no está. El nombre de Boric está como uno de los que va a hablar para todos los empresarios, ¿no? Para todos los gerentes generales. Pero Dina Boluarte estaba en su agenda y no aparece ya. ¿Qué sensación le deja? Bueno, no sé lo que está ocurriendo realmente. Ya habrá seguramente alguna explicación de la Cancillería, pero lo que sí sabemos, no de ahora, sino de hace algún tiempo, es que la situación del Perú en el ambiente internacional ha venido decayendo, ¿no? Bueno, ya lo vimos en el anterior viaje de la señora Boluarte, como los presidentes de Chile y de República Dominicana se reúnen con el presidente de los Estados Unidos y la señora Boluarte no pudo tener esa oportunidad. Es decir, la situación del Perú no es de las mejores ciertamente en el ambiente internacional. Esperemos que con un nuevo canciller que tiene las capacidades de Javier González Olaichea, las cosas mejoren, ¿no? Bueno, ya se ha dicho también, tú lo has reiterado, que ayer se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, González Olaichea, digo, y esperemos pues que sus gestiones sean más exitosas de las que hemos tenido hasta este momento, que realmente no han sido buenas, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos una explicación desde Torretagle y también desde la Presidencia de la República por qué se deja pasar esta oportunidad, por qué están los gerentes generales de las principales empresas y lo que queremos es inversión privada y es lo que se está diciendo desde el CADE el día de hoy de parte del Ejecutivo. Pero pasemos al Ejecutivo. A las cuatro de la tarde se va a ver si es que hay censura o no hay censura al ministro Vicente Romero. El fujimorismo ha presentado una de las mociones de censura. ¿Por qué creen ustedes que es necesario censurar a Vicente Romero? Él ha dicho, no me preocupa la censura sino la seguridad del país. Bueno, como de costumbre miente, ¿no? Lo único que le preocupa es aferrarse al cargo de la seguridad del país, le importa un comino. Esa es la realidad. En efecto, como tú dices, la bancada de Fuerza Popular va a votar por la censura, la semana pasada Fuerza Popular, junto con otros grupos del Parlamento, presentó una de las mociones de censura que van a ser discutidas y votadas el día de hoy. La semana pasada había de sobra votos para la censura, de acuerdo a lo manifestado por los voceros de diversos grupos políticos y por la cantidad de firmas que hubo en las dos mociones. Sin embargo, como digo, el ministro, que lo único que se dedica es a tratar de aferrarse al cargo y quedarse en él, se ha dedicado 24 horas al día, todos los días de la semana, para tratar de quedarse, consiguiendo apoyos a través de prebendas, tanto de alcaldes como de otras autoridades y también de parte de algunos congresistas, según se sabe. A eso se dedica. Hoy día, por ejemplo, han presentado patrulleros, a pesar de que hay un cuestionamiento de la Contraloría sobre esa adquisición. La semana pasada, cuando le tocó presentarse al Congreso, también anunció varias nuevas unidades policiales que habían sido formadas apresuradamente, descuartizando otras unidades policiales, poniéndoles un uniforme que consiguieron prestado y una etiqueta. A eso se dedica, ¿no? Es increíble la irresponsabilidad y la frivolidad de esta gente que no toma en cuenta los problemas reales de la seguridad, sino su propia situación personal. Muy bien, entonces, ¿él no da la talla para ser ministro o es que la inseguridad está inmanejable y venga quien venga, va a ser muy difícil contenerla? Se lo pregunto así porque, ¿quién viene? ¿A qué gente tiene Dina Boluarte? ¿Con quién se ha estado rodeando como para decir, sí, de verdad tiene gente ideal para que contenga esta inseguridad? Bueno, si quiere permanecer en el cargo la señora Boluarte va a tener que designar a alguien que haga realmente su trabajo, ¿no? Porque si la señora Boluarte piensa que se va a quedar tranquilamente hasta el 2026 sin resolver los problemas más acuciantes de la ciudadanía, creo que está completamente equivocada, ¿no? No es que yo quiera que eso ocurra, pero ya sabemos que la inestabilidad política en el Perú es muy grande y si ella no resuelve los problemas del país se va a ver en graves problemas. Ahora bien, yo creo que este ministro ha demostrado su total ineptitud. No solamente ahora, sino la demostró también en el 2016, 2017, 2018, cuando fue jefe de la policía y fue ministro del interior. Nadie recuerda que haya hecho algo importante, interesante en esa gestión, aparte de dejar entrar a miles y miles de venezolanos, muchos de ellos delincuentes, ¿no? Yo creo que es importante darle una señal al gobierno. El Congreso debe darle una señal al gobierno y decirle, señores del gobierno, ustedes tienen que hacer algo serio por la seguridad ciudadana, que es el problema que más preocupa a todos los peruanos. No pueden seguir así con frivolidades, con peliculina, con cortinas de humo, como los estados de emergencia, que claramente han fracasado. Se han publicado las encuestas, 94% creen que el estado de emergencia no ha resuelto el problema. Se publican las cifras, un homicidio diario en los distritos declarados en emergencia. 3.000 secuestros en los últimos nueve meses, cuando ese era un delito que ya había sido prácticamente liquidado por la policía. Es decir, se requiere alguien que tenga liderazgo y que respalde a la policía. Esa es la primera labor que tiene que realizar un ministro del Interior. Este ministro no respalda a la policía. Hemos visto cuando un policía abatió a dos delincuentes en San Juan del Urigancho. ¿Acaso dijo algo este señor? Y el juez lo mandó a prisión durante nueve meses. Es un acto totalmente injusto, por supuesto, pero si no hay respaldo político, bueno, pues las autoridades actúan así. Hay 60 policías, la mayoría de ellos de SWAT, procesados, algunos condenados a 35 años de cárcel por haber abatido a delincuentes del Ministerio del Interior. No hace absolutamente nada por ellos. O sea, la policía requiere energía, decisión de parte del que esté al frente del Ministerio del Interior. Y eso es justamente lo que le falta a este individuo, que es como un corcho que flota en todas las aguas. Y lo único que le interesa es aferrarse a los cargos que tiene en cada momento. Un corcho que flota entre todas las aguas, pero hay quienes confían en él, hay quienes lo defienden, incluso en el Congreso de la República. Yo he escuchado a algunos congresistas que dicen que él ha presentado, en realidad, varios méritos que se pueden palpar. Ver, por ejemplo, hay números que respaldan los estados de emergencia, que se ha bajado 30%, 20% la criminalidad en estos estados de emergencia. Por ejemplo, lo que ha hecho la DIRCOTE, se lo han endosado a él. Por ejemplo, algunos rescates en los secuestros. Para decirle algunos ejemplos. Mira, todos los números que ha presentado son falsos, son mentiras. Los números que realmente importan, como secuestros, homicidios, extorsiones, están creciendo incluso en los distritos en emergencia. Ni qué decir de los distritos que no están en emergencia. Entonces, es una falsedad. Inventan cifras que no tienen ningún sustento en absoluto. Lo de la DIRCOTE ha sido un excelente trabajo de la DIRCOTE, que viene realizando su labor desde ahora y desde antes. Y eso está muy bien. Hay que felicitar a las unidades policiales que hacen realmente su labor. Eso creo que está fuera de discusión. Pero lo que se requiere desde el Ministerio del Interior es, como digo, sobre todo, liderazgo para encabezar y darle contenido a una lucha que requiere ser realmente extraordinaria. No estamos en un periodo normal. Tenemos por lo menos 30.000 delincuentes venezolanos que han ingresado al país. La mayoría de venezolanos es gente trabajadora, honrada, pero tenemos decenas de miles de delincuentes venezolanos muy violentos que han rebasado completamente la capacidad que tenían las instituciones para combatirlo. Entonces, se requiere, pues, energía y decisión, que es lo que no hay con este individuo. Oigo, frota como un corcho en todas las aguas desde hace mucho tiempo, tanto en la policía como en la política. El jefe de la dirincuente ha dicho que Serrón tiene un manto de impunidad porque los grandotes, agente de la política, lo ayuda. Y Romero lo ha desmentido. Le ha dado la contra. Pero, ¿por qué no lo encuentran? ¿Qué pasa si el jefe de la dirincuente ha dicho que tres veces ha estado a punto de capturarlo? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que si el jefe de la dirincuente ha dicho eso, probablemente tenga elementos que sustenten su afirmación. Y creo que cuando ha dicho que hay gente que lo protege, no se refería solamente a la política, sino también probablemente a la policía. Como sabemos, por ejemplo, en el gobierno de Castillo y de Serrón, se compraron ascensos policiales a generales y a otros grados también. Y se pagaron por los cambios. Cada quien que quería ir a un lugar rentable, digámoslo así, pagaba por eso un festín, pero realmente descarado en la policía. Y alguna de esa gente debe seguir estando vinculada a estas personas que hoy día están prófugas o están procesadas. Y dicho sea de paso, no ha habido ningún trabajo de limpieza en la policía del señor este que está ahora frente al Ministerio del Interior. Cero. No ha hecho absolutamente nada. Las cosas han seguido empeorando y se requería, pues cuando vino el cambio de gobierno, se requería una limpieza a fondo y rápida, ¿no? Porque esto de que haya gente conocida que haya comprado los ascensos y que haya hecho toda esta clase de corruptelas, bueno, pues debería ser removida, sacada o expulsada. Pero no se ha hecho absolutamente nada. Como digo, este señor flota en todas las aguas, no se hace de problemas con nada. Y así, dicho sea de paso, repartiendo prebendas a diestra y siniestra, va consiguiendo respaldos que son respaldos interesados, por supuesto. No son gratis. Cualquier persona sabe que este hombre es un inútil, pero consigue respaldo porque reparte determinadas prebendas. Entonces, ¿usted cree, después de las calificaciones que hace de él, usted cree que hay los votos para censurarlo? Porque una moción de censura viene de Perú Libre y otra viene del fujimorismo y ambas fuerzas me parece que lograrían con los votos y algunas adhesiones más. ¿Cree que hay los votos para sacarlo del Ministerio? No sé. No sé. Como digo, la semana pasada era muy claro que había los votos de sobra, porque las manifestaciones que hubo de los congresistas cuando se presentó este señor el día martes, estaba clarísimo, después el número de firmas que tenían las dos mociones de censura también estaba definiendo esa posibilidad más o menos con certeza, digamos, ¿no? No era una posibilidad, sino una certeza. Pero a este hombre se ha dedicado 24 horas al día a comprar lealdades. Yo no sé cómo se votará esta tarde en el Congreso. Como digo, la bancada de Fuerza Popular se ha decidido votar por la censura. ¿Comprar lealdades dentro del Congreso? ¿Comprar lealdades dentro del Congreso? ¿Cómo? Yo he dicho en general, y ya sabemos cómo funcionan las cosas. Veremos qué ocurre y en la tarde tendremos pues una respuesta a esa pregunta. Veremos cómo votan aquellos que incluso la semana pasada se estaban manifestando a favor de una censura, ¿no? Ya veremos, o los que han firmado ambas mociones. Ya veremos cómo se vota en la tarde. ¿Es incierto en este momento para usted? Sí, yo no puedo hablar por lo demás. Solamente yo sé que, como digo, la bancada de Fuerza Popular se ha decidido votar en ese sentido. El resto no lo sé. Esperemos que se siga la pauta pues de aquellos que han firmado las mociones y que se han manifestado por lo mismo en el pleno del Congreso de la semana pasada. Muy bien, muchas gracias a Fernando Rospigliosi, congresista de la República, por estar aquí en Exitosa. Muchas gracias. Hablaremos con usted más adelante.